Hola, soy Andrés González Novoa y hoy vamos a hablar de la emergencia de los nuevos saberes. Frente a la constatada crisis de la formación humanística y el triunfo de la educación tecnocientífica, la pregunta origen del saber pedagógico ya no es una pregunta esencial. Recuperar críticamente la idea de formación como una idea intespectiva que pueda aportar algo nuevo en el espacio tensado entre la educación tecnocientífica dominante y las formas dogmáticas neoconservadoras y nostálgicas de un pasado que ya no es, esa sería la grieta por la que discurrirán nuestras intenciones reflexivas. Esta posición de permanente insatisfacción y curiosidad nos coloca en oposición, también casi permanente, a los supuestos no problematizados de las ideologías pedagógicas triunfantes hoy, pragmáticas, activistas y naturalistas. Hablamos entonces de un espacio y un tiempo para la conversación pedagógica desde los ámbitos histórico, teórico, filosófico, antropológico, social y político vinculados, traspasados y trascendidos por el compromiso ético. Pedagogía como acto de refundación, es irrupción, es novedad, pero también es huella morosa de la memoria en lo porvenir. Las epistemologías del sur son profundamente históricas, pero parten de otras historias que no son precisamente la historia universal de Occidente. Podemos hablar de dos procedimientos centrales de las epistemologías del sur, la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. No hay una escuela, hay formuladores. Tal vez sería bueno llegar a ser una escuela mundi, es decir, una escuela mundial para los oprimidos, por decirlo de alguna manera. En este momento tenemos una aspiración de universalismo, pero es desde abajo que debemos construir, de una manera, como diría de Sousa Santos, insurgente. Ante estos desafíos hay que destacar que lo que ha ido ocurriendo con los movimientos sociales en nuestros continentes de referencia, va más allá de relatar cuáles son las luchas que se han ido dando en diferentes lugares. Supone que junto con las luchas por defender un espacio, por impedir que se saquen algunos recursos naturales, por defender la esfera de lo público, se da la emergencia de un pensamiento otro, un pensamiento de la emancipación, que surge de una matriz diferente. Y ello, a su vez, revoluciona las concepciones del saber, altera la relación del binomio saber-poder, marca una nueva arquitectura, te construye, abre líneas de fuga. Se asoma a la transdisciplinaridad, la complejidad, la colectividad de saberes y el saber colectivo, el saber incalculable que se enfrenta a la instalada razón del mercado. La emergencia de un nuevo saber transformado y transformador que opone la lógica global. Esto se traduce necesariamente en una reconsideración de lo pedagógico, del discurso y la acción educativa desde una radical novedad. Se trata, pues, de asumir el compromiso y la responsabilidad de una formación que transforma. Un diálogo de saberes y una política del reconocimiento. Y el horizonte de esas nuevas aperturas transciende las propias vidas individuales, tiende a la creación de condiciones propicias para la felicidad de todos y todas. Condiciones propicias para recuperar esa complicidad, esa capacidad para construir comunalidad.